La mami me llamó pa' que le fuera a dar Ella está sola vellaca que me tiró pa'l whatsapp Que yo soy el único que le mata las ganas Que como la chingo y la jalo nadie la jala Dándote, te dándote, te dándote, te dándote, te dándote Ella comienza a llamar a las 3 AM Se escapa a escondida de su marido Ella le gusta la rumba, fuma y ve Vuelto y vuelto pa' ella porque Le rompo ese toto Todas las baby me llaman porque le doy pa' Porque en la noche hacemos trisón con su amiga Ella me llamó porque le gustó Quiere repetir la ocasión que uno como yo No hay dos y nadie le rompió ese toto Y ahora busca de mí y sale de pa' La sábado me invita y mueve ese party Está bien rica esa chan Ella es una de las mías de mi VIP Dándote, te dándote, te dándote, te dándote Dándote, te dándote, te dándote Todas las baby con nosotros nos vamos Tú sabes nosotros tenemos el mando Dándote baby con nosotros nos vamos Todas las baby nosotros le damos Todas las baby le damos Tú sabes que esa él le damos Todas las baby con nosotros nos vamos Jefferson N. Dándote, te, dándote, te, dándote, te, dándote Dándote, te, dándote, te, dándote, te, dándote Dándote, te, dándote, te, dándote, te, dándote Dándote, te, dándote, te, dándote, dándote Todas las baby moviendo el booty Tú sabes, nosotros tenemos los booties Todas las baby con nosotros le damos posa Tú sabes cómo estamos Jefferson, a todas las cantas nosotros le damos Tú sabes que dándote, baby Todas las mañanas, hey, hey Dándote, te, dándote, te, dándote, te, dándote Dándote, te, dándote, te, dándote, te, dándote Dándote, te, dándote, te, dándote, te, dándote Dándote, te, dándote, te, dándote, dándote Nosotros tenemos la mari cabroneso Nosotros tenemos el party, hey Todas las gatas moviendo el booty en el party, hey Nosotros tenemos la mari cabroneso Nosotros tenemos el party, hey Todas las gatas moviendo el booty en el party, hey Nosotros tenemos la mari cabroneso Nosotros tenemos el party, hey Todas las gatas moviendo el booty en el party, hey No hay nadie que se compare con nosotros, los reyes de todos los toto Little James, el bar de toto